Este lunes 6 de enero iniciamos el programa especial Ruta a la Alcaldía 2020 y tras una rifa que hicimos con los representantes de los ocho candidatos por el Cantón de Pérez Celedón, nuestro primer invitado es Roger Valverde del Partido Nueva República. Dada mi historial de que nunca hemos participado en la carrera política, en sí no tengo una carrera política propia, pero esto nace a raíz de nuestra participación social en el Cantón de Pérez Celedón, cerca de seis años atrás nosotros, mi esposa y yo, en la oficina nos hemos dado la tarea de promocionar la labor social. Afirma que se necesita un cambio en el Cantón. Es sumamente importante esta elección del 2020, porque el Cantón tiene que evolucionar. Hemos sido gobernados 20 años de la misma manera, no hay evolución. Usted mira las políticas de cada uno de los partidos y siempre es la misma. Reparamos el caminito y está bien, hay que hacerlo, pero también la municipalidad tiene que ser más participativa. Precisa que no tiene compromisos con nadie. Manejo este entorno político desde este punto de vista. Yo no tengo todavía compromiso con nadie, ni con la empresa privada, ni con ninguna persona. Me apoyan porque ven en Nueva República la mejor opción. Miran en Nueva República esperanza, miran en Nueva República el desarrollo que desean para Pérez Celedón, miran en Nueva República algo diferente. Y el haber nunca participado en política me hace gestor de esa garantía. No tengo por qué llevo las manos de frente. Algunos me han dicho, ¿por qué usted no lleva la participación de la empresa privada? Porque yo no quiero que me golpeen la mesa futuro. Yo quiero sentarme el 2 de febrero del año 2020, sentarme y empezar a buscar la agenda con todas las personas. ¿Valora el salario que tendrá un alcalde en Pérez Celedón? Nunca lo valore. De hecho, nunca lo he valorado ni tampoco lo estoy valorando. E incluso tampoco he analizado la posibilidad de que el plan fiscal el año que viene lo va a rebajar, creámoslo. A tenor de la regulación del plan fiscal y la formación de a partir del 1 de marzo va a venir en decadencia esa parte. ¿Por qué? Nosotros no podemos llevar ciertas, en el caso mío yo tengo dos profesiones, no podemos llevarlas ahora. Reactivación económica, apoyo a la cultura y el deporte. Un nuevo plan regulador y otros son parte de lo que contempla su plan de gobierno. Si el próximo, y lo digo aquí abiertamente, alcalde el 2 de mayo no trae el compromiso de un plan regulador y el compromiso de la descarbonización, pero ese le da un simple y sencillamente, pasan otros cuatro años y lo único que esperaríamos del otro gobierno es que termine. Es nuestra realidad. Vamos a continuar en lo mismo. Y yo no he visto en ninguna parte del mundo que alguien haciendo lo mismo, todo el tiempo, se logren objetivos diferentes. Esto es parte de la entrevista que le presentaremos este lunes 6 de enero en Ruta de la Alcaldía 2020. Un espacio para que conozca a cada uno de los candidatos que aspiran llegar a la alcaldía de Pérez Celedón y en este caso a don Roger Valverde. También nos puede observar en www.tvsur.co.co.co.co.co.co.co.co.o. A partir de las 8 de la noche de este lunes, conozca las propuestas de don Roger Valverde y su equipo de trabajo.